En las últimas horas, la Policía Metropolitana de Popayán incautó media tonelada de marihuana que viajaba en un camión de carga, así lo confirma el comandante de la Policía Metropolitana. Se logra la incautación de media tonelada de marihuana tipo creepy. Se da un golpe contundente contra las estructuras del narcotráfico. Y el coronel Díaz ha asegurado que la sustancia tiene un valor de 456 millones de pesos y una persona fue capturada. Se están realizando los controles en los diferentes puntos de la salida de la ciudad de Popayán para lograr que este tipo de actividades delincuenciales, a pesar de que estamos en aislamiento obligatorio preventivo, muchos delincuentes siguen tratando de comercializar, transportar esta droga. En novedades, noticias y comentarios con objetividad e independencia.